Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Clara del blog SaquitoDeCanela.com En el día de hoy tenemos una nueva review de Bicel, en este caso es el Crossway Pet Pro que está indicado, como su nombre dice, para mascotas. Vamos a empezar hablando de las diferencias, ¿de acuerdo? Porque hay muchas personas que me preguntan que si merece la pena un robot tipo Indy, o sea, de los que van solos, ¿de acuerdo? De los que son autónomos, o si merece la pena uno de estos. La enorme diferencia y obvia es que estos van, no van a batería, siempre los productos de Bicel son con cableado. ¿Es incómodo? Bueno, yo diría que es distinto y que tienes que acostumbrarte, pero que una vez te acostumbras es tan la maravilla y funcionan tan bien que yo creo que compensa el hecho de tener que estar todo el rato con el cable. Aún así, estos productos americanos suelen tener cableado súper largos, de manera que vais a llegar a todos los sitios y no va a molestar, eso os lo aseguro. Aparte, luego os enseñaré la forma que tienen para guardarlo, que es súper cómoda. Bueno, la diferencia de esta crossway con la anterior, que también tenéis el vídeo en el canal de YouTube y en saquitodecanela.com tenéis el texto, es que este aparato, al ser específicamente para mascotas, lo que hace es que tiene un filtro especial para que los pelos no se queden enrelados por ahí e incluso nos lleguen a molestar o a estropear incluso la máquina. Bueno, así que vamos a empezar, acabo de abrir la caja, no la he utilizado, pero como ya he utilizado la otra puedo ver las diferencias, aparte creo, después de probarla, que me va a encantar. Así que voy a quitar la caja de aquí. Por cierto, no sé si sabéis que todos los productos de Bissell vienen con una muestra de producto líquido, de limpieza. Evidentemente el fabricante siempre recomienda utilizar sus propios productos, pero, que son extraordinarios, pero si utilizáis los que usáis habitualmente en casa, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que si utilizáis los propios de la marca, pues siempre va a ir un poco mejor, porque están, o sea, la propia Bissell se fabrica haciendo pruebas con este tipo de productos, pero ya os digo que si utilizáis otros, no pasa absolutamente nada. Voy a dejarlo aquí al lado y voy a retirar la caja para traer el aparato. Lo primero que tenéis que ver es que tiene una base muy fina y tiene dos depósitos, ¿de acuerdo? Un primer depósito, que es el del agua limpia, y un segundo depósito, que es el del agua sucia. Además tiene una base, que luego también os la enseño, y en la cual ha añadido una mejora, en referencia, o sea, comparándola con el modelo anterior, que es, me ha parecido, muy muy chula. Así que empecemos. El primer depósito es el del agua limpia, y es el que tenéis que tener en cuenta, como hablábamos de los productos de limpieza, ¿de acuerdo? Hay dos fases, o tenéis que limpiar un área pequeña, o tenéis que limpiar un área grande. Si es tanto en el área pequeña como en el área grande, os indica las medidas que tenéis que poner. Hasta aquí tenéis que poner, o sea, small area, ¿de acuerdo? Si es pequeña, tenéis que poner el agua, y una vez hayáis llenado el agua con el cacharro totalmente recto, que veáis que la raya coincide, añadirle la fórmula. Mirad que añadís, hay que añadir súper poca fórmula, ¿de acuerdo? Porque si añadís más, lo típico de, no, yo le pongo un chorreocito más o tal, estáis haciendo dos cosas. Uno, que no limpies bien, y segundo, que se generen una serie de residuos, que os va a fastidiar el aparato, y que de verdad no merece la pena. Y si es un área grande, lo mismo, agua hasta aquí, y la fórmula. Esto tiene un pintorrito, que es como si fuera una, la típica botella de agua, ¿de acuerdo? Y aquí tiene un filtro para que los residuos, los posibles residuos se queden. Esto va así, se cierra bien, se da la vuelta, y se encaja. ¡Clic! ¿Lo habéis oído? El segundo depósito es un poco más complicado de sacar, pero nada. Tenéis que coger de aquí, de aquí, y estirar. Y este es un poco más completo. Es exactamente igual que el modelo anterior, pero con la diferencia que os voy a decir. Lo primero es que aquí tenéis un filtro, ¿de acuerdo? Un filtro que es donde va a ir toda la suciedad que se abre. Lo único que tenéis que lavar con agua es esta parte. Nunca mojéis esto. Le podéis dar con un cepillito o con un bastoncillo para limpiarlo bien, pero no tenéis que mojarlo. Y aún así, aunque se moje un poco, porque evidentemente todo el funcionamiento es con agua, con lo que algo se va a mojar, cuando lo limpieéis lo tenéis que dejar al sol abierto, pero no le metéis agua ni frotéis en esta parte de aquí. Luego tiene la tapa, ¿de acuerdo? Que esto va metido, y lo que nos indica, esto lo que nos indica es cuando tenemos que, hasta donde no está de alto el agua, eso lo tenemos que cambiar. Y la parte novedosa para las mascotas es esto de aquí. Este filtro. Este es el que hace la magia de que los pelitos no se atoren, porque vosotros lo tenéis esto así, de manera que los pelos, el agua se va a quedar aquí abajo, los pelos se van a acumular aquí, y para vaciarlo lo único que vais a tener que hacer es hacer así, y quitarlo en la papelera. Muchísimo más cómodo, más práctico, y a la hora de lavarlo, estoy convencida de que va a ser súper sencillo. A ver. ¿Veis? Súper fácil. Y a la hora de ponerlo, solo tenéis que encajarlo, y ya está. El cable, que está... Mirad todo el cable que viene. Por eso os digo, no sé ahora mismo cuántos metros son, pero sé que son bastantes. Y luego aquí, en la parte de detrás, todos los modelos tienen esta ranura y esta ranura, de manera que esto va a ir siempre... Bueno, voy a quitar esto un segundo... Siempre va a ir envuelto y no os va a molestar. Y solo vais a tener, digamos que, desliar la parte de metros que vayáis a utilizar. ¿Que necesitáis más? Pues lo quitáis en el momento. Esto se hace así. Esto hace así. Y ya está. Es súper fácil. Nunca piséis el cable, evidentemente hay que tratarlo con cuidado, porque es un aparato electrónico, y siempre hay que tratarlo con cuidado. Y la última parte que os quería enseñar, que es la novedad, es la base. Esta base nos sirve para dos cosas. Primero, para guardar el propio aparato en casa, es decir, esto lo tenéis en cualquier esquinita, y lo ponéis encima para tenerlo siempre, digamos, controlado. Esto, como veis, se queda solo quieto, pero esto nos va a servir mucho mejor. Y sirve también para lavarlo. El propio rodillo, que ahora os lo voy a enseñar, se tiene que lavar. Entonces podéis lavarlo de forma manual, o añadirle agua hasta la zona aquí, que te pone máximo, y limpiarlo con un poco de jabón. Esta es la novedad que han añadido, que me encanta, que es esta cosa de aquí. Esto lo llenáis, tiráis agua aquí, que es muy sencillo, y por aquí saldrá y se llenará la base. Antes tenías que llenar la base y ponerlo encima, de manera que era un poco incómodo, porque nunca llegabas a controlar la cantidad de agua que había que poner, y a mí me pasó un par de veces que rebasaba y se salía por encima. Tampoco pasaba nada porque lo limpiabas, pero creo que esto es comodísimo, porque te indica exactamente hasta qué punto tienes que llenar para limpiarlo. Y luego, la otra cosa que trae, que me parece muy útil, es esto de aquí. Y esto sirve para lo siguiente. ¿Veis? Este es el rodillo que lo podríamos lavar, tanto si lo ponemos en la base como si lo quitamos, se tiene que secar. Y lo comodísimo de este modelo es que podéis dejarlo aquí para que se seque. Sé que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque yo cada vez que lo lavaba no sabía dónde meterlo, o si lo ponía en recto siempre acababa un lado como más húmedo y era un poco pesado, pero al poner esto aquí es magnífico. Incluso, si queréis, podéis comprar un recambio nuevo, de manera que siempre habrá uno limpio y otro se estará secando. Así que creo que es magnífico. Este tiene dos partes, como veis es una parte más suave y unas celdas como más, bueno, totalmente rectas, de manera que atrapa y arrastra más las cosas porque lo podéis utilizar también en alfombras. Sirve para todo tipo de superficies y yo estoy totalmente enamorada del anterior. Así que creo que este con los pelos va a ser igual de chulo. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Verdad que tiene súper buena pinta? Por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, no os olvidéis de dejarme vuestras opiniones aquí abajo. Por supuesto, darle like si os ha gustado y suscribiros a mi canal en el caso de que ya no estéis suscritos. Así que nada, espero que os guste, que lo probéis, que me contéis vuestra experiencia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!